Bueno, ahí le traigo un pequeño presente, hecho por mis manos y que ojalá lo disruquen, que tomen un cafecito chorreado, como decimos los abuelos, y siempre los observo en el noticiero y digo yo voy a llevar un chorreador. De esta manera, el exalcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, Carlos Mora, hizo entrega al gerente general de TV Sur, Canal 14, Franklin Granados, de un chorreador que él mismo hizo. Esto es artesanía pura, digamos, yo aprendí de mi papá, que era, pues, como le decían, carpintero en aquellos tiempos, entonces el uso de la madera y las herramientas rústicas, ¿verdad? Estos son unos pedacitos de madera, como dice uno, que ya no existen, que son Cristóbal y Cedro. Cristóbal y Cedro son maderas famosas de nuestra zona, ¿verdad? Y también ahí con el logo del Canal 14, que es de ustedes acá y que ustedes trabajan, para que ojalá lo disfruten. Afirma que después de que salió de la municipalidad, tomó la decisión de dedicarse a la artesanía, elaborando un sinfín de trabajos y también escribió un libro. Comercializar, ofrecer mi producto, yo también escribí un libro, entonces ando con mi librito ahí en la mano, con los libros, ofreciéndolos y también con las artesanías, porque aparte de los chorreadores yo hago carretas de bueyes, yugos, llaveros, una serie de cosillas, ¿verdad? Que uno por la creatividad que tiene, el gusanillo que trae en la sangre, cualquier pedacito de madera que yo veo por ahí tirado, yo lo junto y lo convierto. Mora se dedica a hacer trabajos por encargo. Es legítimo, legítima artesanía manual, digamos, yo no uso herramienta eléctrica, sino que lo tradicional, cepillo de manos, cerrucho, pues la creatividad de uno, ¿verdad? Que es la que se utiliza para utilizar, hacemos otros estilos de chorreadores, digamos, puede ser más grande o en diferentes formas, pero ahí estoy más que todo con la idea de estar entretenido, ¿verdad? Si lo desean contactar, pueden comunicarse al número telefónico 8701-1663.